Citar al coronel Escalante, que es el jefe de la zona. La policía ha tenido que hacer un trabajo bien intenso en estos momentos de vulnerabilidad, donde la gente tiene que agarrarse de las manos y ser solidaria, sacar esa vena solidaria y ser uno, cambiar el odio por el amor. Esa es la idea de hacer estos programas. Aquí tenemos al doctor Cruz y Luisito, a personal de la defensa civil. Esta gente, voluntarios de buena voluntad, voluntarios de buena voluntad, que en los momentos de catástrofe es donde ellos entran y ponen énfasis a su labor humanitaria. Cuéntenme lo que ustedes han vivido en esta catástrofe, a partir del sábado, ¿no? Sí, sí. A partir de que ocurrió esto, hemos estado en pie, hemos dormido, sacando personas, concientizando a las personas que tienen que salir de su hogar, que lo material no vale ahora. También hemos tenido que sacar personas muertas, lamentablemente. Tuvimos 14 en el municipio de Santo Domingo Este. Sí, la mayor cantidad. Sí, sí, sí. Pero también quiero decir algo, que es Gloria Reyes. Gloria Reyes, desde que llegó aquí, nos ha apoyado en todo. Nos buscó utensilios, necesitaba, nos buscó botas, nos buscó palas, y siempre está adaptando en contacto con nosotros. ¿No hace bulto, Gloria? No, no, no. Samuere, es una mujer. Algunos funcionarios que hacen un poquito de mareo, un mareíto para papá, y de una vez que las cámaras se van por ahí. No, por ella no se ha ido de aquí. Se ha mantenido un contacto con nosotros, y yo le doy apoyo. Yo vi que la aplaudieron cuando ella llegó. Sí, yo le doy a la civil, sí. Ella lo ha apoyado mucho. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, les agradezco a ustedes en nombre de toda la comunidad de Mano Guayabo, Daniel. Yo, la gente de GBC no ha venido. ¿Dónde está la madre? Bueno, pero van a venir para el S&N. Ojalá en el noticiario S&N lo reciban a GBC. O en el sábado de Corporan. El viernes, viernes, viernes. Porque el doctor quiere hacer un show del mediodía el sábado en Bajo de Yuna. El viernes, el viernes. Pero lo va a hacer él solo. Todo Bajo Yuna. Ahí es donde la catástrofe es más fuerte. Así que estamos recibiendo todo lo que usted pueda llevar a la clínica Cruz y Minión, porque nos vamos con dos hospitales móviles, desde el viernes hasta el domingo en el Bajo Yuna y todas sus comunidades. Yo solamente voy a estar el viernes, un ratito, porque usted que tiene su sensibilidad social. Usted no tiene más que yo. No, hombre, no. No, no. Además, tú tienes otro compromiso aquí. Yo hago un poquito de bulto ahí. Va y me voy. No, no, no. Viven humilde. Iván ha hecho... Es más... Quien más me ha motivado a mí a hacer este trabajo ha sido tú. No, tú me has motivado a mí lo poquito que yo puedo inspirar a mucha gente. Hay gente de Mano Guayabo aquí. ¿Dónde están los niños que se estaban tirando la foto con nosotros? ¿Dónde están los niños? Se fueron. Usted es su madre. Él está estudiando, el niño. Venga acá. Ese muchachito me llamó la atención, su cara, su gesto humilde. ¿Qué hace él? Estudia en las bolas básicas a San Miguel. Le gusta el fútbol. Y siempre me dice que él quiere estudiar fútbol. A nosotros se nos fue todo en la casa. Se nos dañó todo. Y estamos con una amiga ahí en San Miguel de Mano Guayabo. ¿Todos lo perdieron? Cama. Mayoría de cosas. Pero yo quiero... Mira... ¿Qué tiene los videos, don Iván? ¿Qué tiene los videos? Nosotros nos envió a producción. Anótenme el nombre de ella para yo conseguirle los... Ayudar a conseguirle los ajuares. Su estufa, sus colchones, las cosas básicas que necesita. Yo me comprometo. ¿De acuerdo? Y al niño yo quiero regalarle una tablet. Pero para que estudie, para que ponga chateada y a escribir disparate en redes, como mucha gente. Le encanta eso. La hembra dice que ya le gustaría ir a su programa porque leen la palabra de Dios ahí. Amén. Y le encanta. No, pero vamos a hacerlo. Anda ahí. La hembrita de ella lee la palabra. Entonces vamos a invitarla para que haga la bienvenida. Vamos a ver si puede ir el viernes. Cojan los teléfonos. Que Dios me la bendiga mucho. Usted se ve una mujer buena. Gracias. Doctor, doctores. Desde ahora esperamos que toda la población vaya en apoyo porque el desastre es peor, peor. No se ha visto. Las casas están bajo agua en toda esa comunidad de Bajo Yuna que vamos a estar desde el viernes de la mañana hasta el domingo. Vamos a hacer el programa en vivo desde las de 12 a 2 allí. Con dos hospitales móviles. Así que queremos de todo lo que usted tenga. Gracias, Supermercado Oler, por toda la ropa que nos envió. Muchísimas gracias. Pero que son tacaños porque nada más dan ropa. Bueno, y qué más tú quieres. Que den comida, sí, Oler. Van a dar comida también. Gracias. Y la ropa es nueva. Sí, nueva. Seguro. Y zapato nuevo. Yo la voy a Oler, a ver. Nueva. No. Nueva. Totalmente. Mira, vamos a hacer, Daniel, el sábado, como yo regreso el mismo viernes, vamos a tratar de hacer un show del mediodía live. Por las redes. A través de nuestra cuenta de las redes y la cuenta de Luisito. Sí. Luisito es potente por redes. Y aprovechar a la gente para eso mismo, de que en el show del mediodía, en Instagram, Facebook y en todas las plataformas digitales, síganos porque estaremos en esa cobertura especial que va a hacer. Es bueno que nos escriban de aquí de Mano Guayabo, comunidades o gente que no le han llegado ayuda. Es importante para nosotros visibilizar eso y comprometer a las autoridades. Es muy importante esta donación que nos hizo Cloro Maciel de 500 mil pesos que fueron transferidas, van a ser transferidas a la cuenta de la Fundación Cruz y Minyan, GBC, el grupo GBC que viene de camino y que a través de SIN, porque el programa ya se va a terminar. Colchones, sábadas, comida, colchones, sábadas, comida especialmente. Muy bien. Bueno, gracias a mis queridos doctores. Luisito, ese va a ser mejor que el pay. Tiene la vena social. No todos los hijos de filántropos salen con esa vena social. Yo te felicito, Luisito. Gracias, Iván, por el cariño que tú siempre me has dado, por ese consejo que siempre me ha motivado y que también me ha podido plasmar el trabajo social vía tu show y la telerealidad, que para mí eso significa mucho. Antes que todo, también quiero agradecer, Iván, al director del Área 7, el doctor Espinosa, que me permitió militar el operativo. Ah, sí, de salud pública, ¿no? De salud pública. ¿Dónde está Espinosa? Él está por ahí. Él estaba por ahí. ¿Dónde está Espinosa? Espinosa, 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 Espinosa. Está en acción. Hay un operativo en este momento. Vamos a ver si Luisito puede ir por allí. Laura, mira aquí a Luisito, Iván Ruiz. Oye, me parece a mí, sí. Los mismos ojos, sí. ¿Dónde está la mamá? ¿Cuál es la mamá? Déjame ver. ¿Cuántos años tiene usted? Siete. Siete. Déjame ver dónde yo estaba hace siete años. ¿Y cómo se llama usted? Gilbert Almonte Pérez Mó. ¿Y usted vive aquí en Mano Guayabo? Sí. ¿Y qué? ¿Usted estudia? Sí. ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Policía. ¿Policía? ¿Dónde está? Escalante. Ven acá, Escalante. Comandante Escalante. Escalante. Yo quiero, yo quiero, hágale el saludo a Escalante. ¿Cómo es? Vamos, no, no, el saludo, el saludo militar. Mira, ahí. Ahí. Vamos a darle un aplauso. Yo quiero, mira, para que me lo lleven, Escalante, que usted me lo reciba ya y me le dé un juguito y una cosa. También tengo un traje de policía. ¿Un traje de policía? Eso está muy bien. ¿Qué tienes o quieres? Que tengo. Ah, pero muy bien. Está completo, Iván. Tiene que ser un policía de bien, ¿de acuerdo? O sea, hablo con policía de bien. ¿Qué es un policía de bien? Que mete, que a los ladrones lo meten preso y no dejan que roben. Y si lo hace mal el policía, él mismo se mete preso. Sí. Gracias, amigo. Vamos a darle un aplauso a este muchacho. Este es policía futuro. La sociedad necesita buenos policías, ¿no? Y Firulay. Mírenlo aquí. Donde quiera que vamos, Iván, nos persigue un Firulay. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa? Firulay. ¿Cómo tú estás? Es hembra, Iván, es hembra. ¿Es hembra? Sí. La Firulay. Tiene como una garrapatica ahí. Bueno. Me choqué como con una garrapata. Bueno. Sí, claro, claro. Venga, ya finalmente. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Noel Méndez. Soy presidente de la Asociación de Comerciantes. Sí, queremos felicitar la gestión de nuestro excelentísimo señor presidente y la prontitud ante esta situación. Y a la vez también recordarle de una ayuda que nosotros en el 2022, 25 de agosto, le solicitamos en favor de los comerciantes cuando intervinieron en la avenida Los Baybolistas, que duramos casi diez años, casi nueve meses cerrados. Y cuando nosotros fuimos a su despacho, él inmediatamente nos aprobó la ayuda que nosotros, nuestro excelentísimo señor presidente. Al presidente. Y le dieron seguimiento a los funcionarios. Él no aprobó lo que nosotros le solicitamos, pero cuando él nos preguntó que si estábamos constituidos, él dijo que teníamos que estar constituidos. Y ya lo está. Y ya lo estamos. Bueno, la denuncia está hecha. Y necesitamos que nuestro excelentísimo señor presidente nos reciba y nos ayude. Y el palacio ven esto, seguro que le toman el otro. Y necesitamos esa ayuda porque los comerciantes fuimos parte de los afectados porque vivimos en este sector. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad de Mano Guayabo. En estos momentos están en acción con el operativo médico, doctor. Y vamos a continuar, no solamente vinimos aquí a hacer este espacio, sino a levantar la esperanza de la comunidad de Mano Guayabo, a visibilizar realmente el impacto que sufrió esta progresista comunidad de Mano Guayabo que vive, que las que viven a la vera del río, tienen estos riesgos terribles. Hay que ver cómo las autoridades buscan la manera de trasladarlos a lugares seguros porque la mala noticia es que esto va a seguir. El cambio climático que hemos generado nosotros está provocando estas catástrofes, estos disturbios climatológicos que antes no se veían, doctor. Sí, quiero insistir. Insistir, perdón, es que insista tanto. Es que lo peor no es... No es Olé, no me va a mencionar Olé de nuevo. Bueno, tengo que agradecer enormemente a Olé, porque no es la primera vez. Siempre nos apoyan. Pero que den comida, que no sean tacaños. Que han dado muchísima comida, y ahora van a mandar comida también. Para la publicidad que le hemos dado, es para mandarle una factura. Es más, gracias a Supermercado Olé, gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Señor Bermúdez, mándele la factura a Minerva, al doctor Cruz, porque yo... Eso de corazón, el agradecimiento a Supermercado Olé. Bien. Ya para finalizar. Todos los caminos conducen a la clínica Cruz y Miñán. Lleven algo, porque cualquier cosa que a ustedes sobre, va a ser necesario en el Bajo Yuna. Todavía no se sabe lo que ha pasado en el Bajo Yuna. Las casas están bajo agua. Miles de animales muertos y no se sabe cuántas personas. Vamos a estar allá el viernes. Yo siento como un pajarito. Yo no sé si es una garrafática de Firulay. Bueno. También, Iván, ya para finalizar, las autoridades, la gobernación y el regidor, que también ha sido parte de la organización de nosotros. Y que nunca puedo dejar por alto, porque gracias a ellos estamos aquí con una buena organización y todo ha fluido demasiado. Así que gracias a la comunidad y a ustedes también, autoridades. Daniel. Yo voy a destacar que hay un centro de acopio todavía en la clínica Cruz y Miñán, para que tú nos digas finalmente dónde debe ir la gente, en qué horario y qué debe llevar. Porque hay gente que se lleva de edad y van y da todo. Hasta ropa, como decían por ahí, ropa que no se puede ya regalar. Estaremos desde, bueno, ya. Ropa, un tío mato con psicote y ropa con grajo. Desde ayer lunes hasta el jueves próximo, hasta las seis de la tarde, estaremos recibiendo todos los tipos de donaciones en el parqueo de la clínica Cruz y Miñán, en el sótano. Hay una carpa que dice centro de donaciones, que puede ir siempre, vamos a tener gente ahí. Muy bien. Así que no importa la hora, hasta el jueves estaremos recibiendo. Bien. Ya, 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 ya finalmente, denme un minutito allá. Ayer tú me preguntaste que si yo era político, y yo te decía, sí soy político, pero político de Cristo. Amén, amén. Una cosa, todos somos políticos, lo que no todos somos partidistas. Correcto. ¿No? Yo creo en Cristo y le creo a Cristo. Ese es mi líder, el único, mi único líder. Gracias, Daniel, gracias, doctor Cruz, gracias, Luisito, gracias a todo nuestro equipo, a Ana y Mercedes aquí, a Silvino, a Luigi, que se fue a comer helado, a Luisito. Todo el equipo y toda la gente de Mano Guayabo, las autoridades, la gente de GBC que viene de camino, y aunque no saldrá en cámara, bueno, Daniel lo recibe. Porque yo tengo que salir a unos compromisos ahora. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a la comunidad de Mano Guayabo. Amén. Un aplauso para ustedes, un aplauso. Bendiciones para la comunidad de Mano Guayabo, Bella Colina. Desde la Escuela Japón hemos presentado este programa especial que continúa ahora en el estudio Freddy Verascoico. Iván Ruiz, doctor Cruz Jiminyan, gente linda que nos apoya, gracias de todo corazón. La solidaridad para los afectados por las fuertes lluvias acontecidas este fin de semana. Ahora lo hicimos en Mano Guayabo. Para el viernes estaremos en los predios del Bajo Yuna. Esta es la tele realidad. Julio, estamos conmigo. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa. Hace apenas minutos, breve, hace breve, apenas menos de un minuto que culminó la transmisión especial de parte de nuestro equipo, nuestro productor Iván Ruiz, también la Fundación Cruz Jiminyan, llevando apoyo a tanta gente que estuvo afectada por los aguaceros recientes del fin de semana en la comunidad de Mano Guayabo, específicamente en Bella Colina, en la Escuela Japón. Allí se hicieron presentes la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Onza, también el Plan Social, también Gloria Reyes estuvo allí. Parte de la comunidad recibiendo el apoyo solidario y la mano amiga de nuestro espacio, que ha sido el canal viabilizante para que tanta gente pueda tener en estos momentos quizá un granito de arena que le aporte a todo lo que han perdido y lo que perdieron durante este fin de semana de los aguaceros. Así que enhorabuena, se hará un programa especial desde el Bajo Yuna también el próximo viernes para llevar allí y también tratar de llevar solución y aportar lo que socialmente útil corresponde a nuestro espacio hecho del mediodía como canal y viabilizante de todas estas ayudas y también la colaboración pertinente a los residentes de esa localidad. Pero Santo Domingo Este también fue afectado por estas aguas, Santo Domingo Este también tiene mucha gente que allí pues perdió mucho de sus aguares y que fue afectado por los aguaceros el fin de semana de Dios. ¿Qué estuvo aconteciendo allí? ¿Qué le hace falta a la gente de Santo Domingo Este? Bueno, eso fue anoche cuando dijimos aquí que el río Sama había subido, realmente subió porque sube a los 12, a los 3 días, a veces hasta los 4 días y subió en el área de los cocos, en el área de la lata, en el área de Canta la Rana y también allá en el Tamarindo y estuvimos ahí compartiendo con ellos, llevándoles cosas que sí necesitan, pero sobre todo tocando la puerta de muchas instituciones que quieren cooperar, tanto pública como privada, la gente del Plan Social, Doña Yadira, la gente de Gloria, la gente del Gabinete Social, nuestro hermano Peña Guava y todos esos funcionarios que están dispuestos a apoyarnos, igual que Bonilla, Rolf y Rojas y también el sector privado que nos ha ayudado, nos está apoyando, como la gente del Supermercado Bravo que nos ha apoyado o que ha dado comida, que siempre lo hacen gentilmente, están apoyando y otras instituciones que están apoyando. Lo que estamos pidiendo, porque no podemos sostener una situación así con recursos propios, no hay, no hay cómo sostenerlo, pero pedimos todo lo que se pueda por nuestra ciudad. Esta tarde voy también a entregar unas raciones que nos facilitaron de comida para personas que quedaron anegadas, toda la casa totalmente, más de 200 casitas, prácticamente anegadas allá en el sector del Tamarindo y estamos compartiendo con ellos y compartiendo en este momento. Todo el que pueda ayudar debe hacerlo, no pido que me den nada a mí, vaya usted y apersonense y coopere con esas personas que lo necesitan. Este es un momento de solidarizarnos. Mira, en ese orden, Julio, aprovechando que al igual que Dio, también soy un agente de la zona oriental, me gustaría que Dio me envíe a alguien de su equipo para nosotros, a nombre de la tienda, originales a 300, donarle 100 o 200 camisas para que también esto le sirva. Muchísimas gracias, Gerard. Te voy a mandar no a alguien de mi equipo, sino a alguien de una fundación para que tú la puedas dar y puedan compartirlo con la gente que más lo necesita. Bien. Bueno, transición, Valva, transición. Vamos a continuar informando. Durante el fin de semana no solamente fueron los aguaceros y la gente que se afectó, también hubo robos y teteos. Personas desaprensivas que aprovecharon accidentes y situaciones lamentables para encargarse de lo que al otro estaba perdiendo ellos llevárselo. Miren esto, por ejemplo. Chequen aquí. Esto fue en el accidente que ocurrió, un accidente que involucraba un autobús del transporte público, así como también un camión cargado de cerveza. Oigan lo que dice este tunante. Escuchen lo que dice. ¿Qué fue lo que sucedió? Un accidente con las patadas. ¿Se detiene? Bueno, el asunto en cuestión es, banda, que esos elementos aprovecharon que los pasajeros estaban prácticamente heridos, el chofer también del camión estaba herido para llevarse la mercancía. Y según el señor, él se estaba robando eso, porque todo el mundo estaba robando. Y que eso no es robo. Aprovechando la circunstancia de que todo el mundo estaba allí llevándose esa mercancía, él también aprovechó para llevarse dos cajas de cerveza en medio de la desgracia. Yo pienso que eso debe considerarse como si fuera un robo agravado, un robo como si usted estuviera a mano armada y se metiera en una casa y hubiese un escalamiento y castigarse como tal. En una ciudad que yo pudiera dirigir, yo veo a esa gente, la grabo en un video, le meto una demanda, lo someto y hago todo lo posible para que le caiga el peso de la ley. Porque hacer eso es un acto inhumano. Cuando una persona está en un accidente, usted ir y hacer eso es inhumano. Pero no solo fue eso, mentira. Pero como la justificación de él fue que él robó porque estaban robando. Cuando están metiendo gente presa, que lo metan preso a él. Pero no solamente fue eso, banda. Más. Se está construyendo el metro, la segunda línea del metro hacia los algarrizos. A la altura del kilómetro 13 fueron avistados dos tigres llevándose los materiales de construcción, cargando con la varilla en medio de la noche. Mírenlo aquí, chequen, miren. Eso es en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Ahí están dos elementos llevándose los materiales de construcción donde están desarrollando la segunda línea del metro. Ellos están cargando con un atado de varilla, cargándolo. Y llevándose también, según los vecinos de la zona que me enviaron el video, se estaban llevando el cemento, la grava, a pie en funda. Llenando funda de tierra y grava y llevándose el cemento a pie. Oye, la grava. La grava. La grava. Vámonos, eso agrava la vaina. Eso lo agrava. Llevándose. Lo ha grabado. Buenas tardes. Por eso fue que lo grabaron. ¿Y dónde están los responsables de ese proyecto? Estaba en el medio del aguacero. ¿Dónde están los responsables? De la madrugada. De la madrugada, Carlos. Eso es una justificación. Oye, ¿por dónde va acá? ¿Dónde están los responsables de ese proyecto? O sea, que porque no haya responsables hay que robárselo. ¿Dónde están los responsables? Porque no hay un guardián en cada esquina, hay que robárselo. Lo que deben cuidar. Oye. El bien de todos. Pon ahí el tema. Lo que compran con nuestros impuestos. ¿Dónde están los responsables? El aguacero. No he dicho nada de la responsabilidad propia. Los responsables de ese robo. Eso es lo que le dieron el mal ejemplo. Eso es lo ladrones. Eso es así. Para que roben. Las responsabilidades propias. No he querido hacer referencia a lo que el fin de semana pasó. ¿O no? Para no lastimar y herir corazones que están hoy dolidos. No, también el agua. Solo por eso, por un asunto de respeto a esas personas que perdieron sus seres queridos.